Yo te meto en candela, prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tú ya nació, mato a quien sea Cypress Hill son asesinos, yo fumo mota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tú quieres entender, yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la loma pa' tirarte en el hueco, todo yo te mojo y me quedo bien seco Dios te perdona porque no estabas listo, tu sangre me puso y Cypress Hill lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Hijo no te pierdas porque voy a comenzar a quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me escondo, tengo familia grande, si tú quieres un pedazo sigue ven pa'lante Mira, una vez más y por segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente, y ahora en español Mira, como el profesor gira falca con silencio, aquí estoy listo y preparado para la ocasión Mira, mis sustitos me van guiando, tropiezo menos, cuando doy ningún paso en falso, así representando Artillería pesada presentando, pero en cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo Agarro el micrófono como el machete que va abriendo, los caminos y las veredas aquí en la tierra A 33 un tercio de revoluciones me mantengo, ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Mi nombre es el perro, cuando ladro, no hay problema, cuando empiezo te desmadro Si soy un chico, si soy un chico, si tengo un machete De una bronca de la rafa y mi queita de mi puente Que tú leque leque ven pa' acá yo te la quinto La mando pa' San Juan en cuenta live en Puerto Rico Te jodos chico, nada suave como rico Soy el pingú, tremendo peligroso tipo Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones Empuja los botones, hazte que tu las pones Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones Hace de que volar, que se dice, que se cuenta Vete y compre el disco porque ahora está a la venta Hay que pagar la renta, corre pa' la tienda Y oye como Zeny y el machete representa Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito